Porque yo sabía cómo se llamaba ella, pero tampoco lo sabía cómo era su rostro. Pero gracias a Dios, ya lo logramos con la ayuda de Dios y con la ayuda de la verdad del programa también que tiene el señor presidente, don Mauricio Funes. Lo felicito, ¿verdad? De mi parte, porque yo sentí el deseo de llamar para ese programa y gracias a Dios me escucharon, ¿verdad? El llamado. Y aquí están, ¿verdad? Los resultados de ellos, ¿verdad? Mire, ¿usted se recuerda el día que se separó de su familia? No. No me recuerdo. Lo que sí, yo me recuerdo que quedé por ahí, a esos lugares de Chalatenango, pero allí donde yo me quedé, yo me sentía que estaba bien, digo yo, pero lastimosamente una hija de la señora me trajo aquí por estos lados de San Julián. De verdad, acabamos de pasar y recuerdo yo, ¿verdad? Ese lugar donde estuve de una familia que sí fui muy maltratada. Y gracias a Dios y gracias, ¿verdad? A Dinora Ruth Villalta con su ex esposo. Ellos me pudieron rescatar de allí donde estaba sufriendo. El... 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 El...